Ay, ¿será que ella me está poniendo los cachos? ¿Dónde estará? ¿Aló? ¿Aló, mi amor? Sí, aquí de viaje, sí. ¿Usted dónde está? ¿Cómo así? Pues, ¿dónde voy a estar? Pues, en la casa. A ver, prenda la licuadora. A ver, prenda la licuadora. ¿Dónde está usted? Amor, ¿cómo así? En la casa. Yo me iba a dormir. Ah, ¿está en la casa? A ver, prenda la licuadora. A ver, prenda la licuadora. También, escucha. Ay, casi no abre esta puerta. Ay, la niña, ¿por qué está allá, eh? ¿Dónde está su mamá? Se fue hace dos días. ¿Y para dónde se fue? No sé, pero se llevó la licuadora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Nadió! ¡Nadió! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Y me dijeron! ¡Bien!